hola amigos bienvenidos a nápoles hemos venido a nápoles por un solo motivo a comer pizza la mejor pizza la mejor pizza tenemos dos días aquí en nápoles y planeamos visitar cinco pizzerías así que los vamos a llevar en un gran tour y al final vamos a decidir cuál es la mejor pizza en nápoles y muchas pizzas muchas pizzas listo vamos a comer entonces nos estamos acercando a nuestra primera pizzería del día vamos a ir a comer a la antica pizzería de amiquele esta es una de las pizzerías más famosas en nápoles porque filmaron una escena de la película con julia roberts y creo dentro de esta pizzería están por abrir a las 11 hemos llegado un poquito temprano pero nos vamos a parar acá y esperar a que abran y comemos nuestra pizza ok entonces entramos con el primer grupo en cuanto abrieron la puerta y nos hemos sentado justo al lado del horno así podemos ver cómo preparan nuestra pizza y pensamos pedir dos pizzas diferentes una margarita y una margarita y una marinara estamos esperando que vengan a tomar nuestro nuestro pedido y 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 así que hemos pedido dos yo me pedí la margarita margarita samuel se pidió la siciliana siciliana y aquí vamos a comer nuestra segunda pizza del día y aquí vamos probando la margarita mi pizza es más grande que mi plato y la masa es bastante finita como pueden ver mucho mucho tomate si tiene un montón de salsa de tomate te gusta la salsa de tomate está bien sabrosa me gusta mucho tiene un gusto un poquito más fuerte que la otra pizzería donde comimos esta mañana pero eso está bien bueno ok para nuestra segunda pizza samuel pidió la siciliana que viene con aceitunas negras anchoas y capers que no sé cómo se llaman en español otra pizza es diferente también tiene ajo salsa de tomate pero no tiene queso así que vamos a ver me gusta sin queso sin queso mucho tomate salsa entonces eso fue otra deliciosa cena la pizza margarita fue cinco euros la siciliana fue seis euros estamos súper llenos eso es todo por hoy mañana vamos a continuar esta aventura visitando tres pizzerías más así que nos vemos mañana no piúdrai far faloni amoroso notte giorno d'intorno girando delle belle torbando a riposo narcisettua dolcino d'amor una pizza frita e una cosa narcisettua dolcino d'amor no 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 entonces ahora estamos visitando nuestra tercera pizzería aquí en nápoles y fuimos a una que se llama di mateo ahí viene una moto a toda velocidad ok así que pedimos dos pizzas esta es la pizza frita y esta es pizza al forno es margarita y creo que se llama portafoglio porque la doblan en cuatro y te la entregan así en un papel así que yo voy a probar al forno la margarita y la frita va a ser para ti samuel así que vamos probando voy a poner una aquí por el momento para poder comer y esta vendría a ser la margarita miren eso como la han doblado ahí puedes ver el tomate el queso basílico fresquita recién salida del horno así que vamos a probar wow primera pizza del día y está súper rica no desayuné no desayuné porque íbamos a comer pizza todo el día está deliciosa ok entonces la segunda pizza que pedimos aquí en di mateo es la pizza frita frita a ver vamos a ver que podemos ver ahí adentro que se puede ver que se puede ver a ver queso si vas a tener que morder más y pide otro mordisco a ver ahora podemos ver que entonces la pizza frita parece solo tener queso habíamos leído un lugar que a veces viene con jamón y salsa de tomate pero parece que nos dieron una con queso ricotta tal vez no si eso es creo que me gustó más la otra al forno ok entonces eso fue una deliciosa pizza en di mateo ya nos terminamos todo fue unos 50 por la pizza frita y unos 50 por la pizza al forno y también tienen un restaurante así que puedes entrar y sentarte en la mesa pero nosotros solo queríamos comer algo rapidito y ahora vamos a ir a nuestra cuarta pizzería ¿listo? ¡Listo! Ok, esta es nuestra cuarta pizzería aquí en Nápoles y se llama Inglaterra y se llama Inglaterra el pizzaiolo del presidente la historia con esta pizzería es un poco interesante porque cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos él fue a comer a la pizzería di Mateo donde estuvimos esta mañana comiendo nuestra pizza frita y porque esa pizzería se hizo tan famosa el hermano de di Mateo decidió abrir otra pizzería llamada del presidente aunque el presidente nunca comió acá pero un montón de gente famosa sí ha comido acá aquí podemos ver sus caras no sé quiénes serán ahí lo tenemos a Bill Clinton y el resto de la gente no sé serán italianos, actrices, músicos, no tengo idea pero nosotros estamos acá vamos a comer pizza hemos pedido dos, la margarita y otra pizza frita pero va a ser distinta de la pizza que comimos en Di Mateo la de Di Mateo solo tenía un queso suave esta va a tener salame, pomodoro y dos tipos de queso así que aquí estamos esperando ok, esta es nuestra cuarta pizzería aquí estamos pizza margarita Samuel va a probar una pizza margarita queso queso, mozzarella, tomate y basílico sí, y basílico mmmm que tal está? es delicioso sí, sí ahora vamos a probar la pizza frita así que lo voy a cortar aquí en el medio para poder ver todos los ingredientes cortamos aquí por la mitad y para esta pedimos queso próvola y queso ricotta oh queso y también va a tener salame y salsa de tomate miren eso wow ay 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 ¿te gusta? sí, sí especialmente el queso ricotta bien suave ¿muchas queso? mucho queso mucho queso a ver a ver cómo te sientes? estoy lleno muy llenos no pudimos terminar toda la pizza la frita fue demasiado así que quedó en el plato pero hablemos del precio ¿cuál fue el precio de la margarita? 6 euros y el precio de la pizza frita 6 euros y encima de eso también tuvimos que pagar algo que se llama coberto que fue 1.50 por persona así que estamos llenos vamos a caminar un rato y de ahí vamos a ir a nuestra quinta pizzería aquí en Nápoles ¿sí? de la belle de donde rango riposo natchi se tuado chino de amor fraguerrié ripo farbaco grandos tachis treto saco schiopo in spalla chabla fianco con lo drito luso franco ok esta es nuestra quinta pizzería aquí en Nápoles encontramos un lugar cerca de la estación de tren este lugar se llama la cantina de milen y teníamos una lista de pizzerías famosas que queríamos probar pero hoy es un feriado aquí en nápoles es la fiesta de la inmaculada concepción hay miles de personas en las calles todos han salido a almorzar con sus familias sin grupos de amigos loco fue loco fuimos a tantos lugares y nos dijeron que había que esperar como mínimo una hora hora y media dos horas para entrar así que empezamos a caminar a la estación de tren encontramos este lugar y nos sentamos nomás pedimos dos pizzas de pedir a marinara samuel pidió la margarita con queso de búfalo y si vamos a comer nuestra última pizza entonces vamos a empezar con la marinara que viene con salsa de tomate orégano y ajo que vamos cortando esto salió súper rápido de la cocina y también tiene un borde bastante grueso y hinchadito así que se ve rico agarremos el ajo no se pierda aquí vamos si gusta ok nuestra última pizza aquí en nápoles estamos probando la margarita margarita mozzarella tomate mozzarella de búfalo de búfalo y que se parece bastante grueso en esta pizza qué tal deliciosos deliciosos así que ahora vamos a disfrutar y después al final del vídeo vamos a decidir cuál fue nuestra favorita y esa fue nuestra quinta pizzería diez pizzas hemos comido diez pizzas en dos días creo que no vamos a querer comer pizza de nuevo por un largo tiempo el precio en este lugar fue tres euros por la marinara siete euros por la margarita con queso de búfalo y si ahora nos vamos a subir al tren regresar a pompeya y una vez que hayamos digerido las pizzas y descansado un rato vamos a hablar de nuestra experiencia comiendo pizza en nápoles los dos estamos súper cansados así que vamos nos vemos en un rato vamos bueno ahora dejamos de regreso aquí en pompeya así que vamos a hablar un poco de las cinco pizzerías que necesitamos en nápoles cinco pizzerías eso es diez pizzas en dos días bastante así que vamos a empezar con las pizzerías más recientes las que visitamos hoy y después vamos a hablar de las que visitamos a ver así que cuál fue número cinco la cantina de mille ok sí entonces en esta pizzería nos gustó mucho el borde de la pizza porque parecía como que si estuviera lleno de aire era súper suavecita como una nube así que eso estuvo muy rico después después cuál fue la cuarta pizzería 4 del presidente del presidente mucho que eso mucho que eso tenía bastante que es así que ok ahora pizzería número 3 cuál fue esa de mateo ok y mateo fue la más barata esa fue la que era un euro cincuenta que la podías comer en la calle y eso también estuvo rica la porción era un poco más pequeña así que sí estuvo rico pero lo único que no me gustó mucho es que cuando doblan la pizza en 4 toda la salsa y el queso se cae se cae abajo queda en la parte de abajo de la pizza así que después el resto de la pizza quedó un poquito seca pero igual estuvo rica estuvo patata pizzería número 2 ahora antiga pizzería portalba ok en esa fui ok a esa pizzería fuimos el primer día en la noche el mejor salsa de tomate esa pizzería nos gustó mucho la salsa de tomate tenía un saborcito más fuerte ya creo que eso es todo no y después ok y la primera que visitamos da michele da michele da michele y nos gustó mucho la pizzería la mejor pizzería ok y porque napoles la mejor pizzería en ámboles ok estamos intentando a ver así que tengo una lista de todo lo que nos gustó entonces el tamaño de la pizza la pizza se estaba cayendo del plato porque era tan grande también nos gustó que tenía era era bien jugosa como se mezclaba la salsa de tomate con todo el queso y el aceite de oliva eso estuvo muy rico también los mozos fueron muy amables ahí y si tenía se sentía muy divertido porque podías ver cómo estaban preparando la pizza y todos estaban bromeando y estábamos compartiendo las mesas con con otra gente así que sí esa fue nuestra experiencia en esas cinco pizzerías comimos un montón creo que no vamos a comer pizza y esto es todo esperamos que hayan disfrutado nuestro vídeo mostrándoles cinco pizzerías en nápoles si ustedes han viajado a esta ciudad díganos cuál fue su pizza favorita y si eso es todo por ahora nos despedimos chao venga la victoria a la gloria militar a la gloria militar a la gloria militar a la gloria militar ¡Gracias!